Música Felicitaciones, como decíamos con el Juanchi, contento como nadie, no va a arrancar el viernes entre los tres primeros, eso es bárbaro entre los dos primeros Si, creo que tuvimos un auto realmente bueno, lo teníamos que buscar, le decía a Juanchi que teníamos un autazo le digo Juanchi tenemos un muy buen auto, hay que buscarlo, hay que buscarlo yo sabía, sentía que teníamos un misil la verdad y bueno, creo que lo acomodamos, falta muy poquito, falta acomodarlo ya lo último, hilar finito y bueno, me quedé un poquito corto en el frenaje de la 1 y me puso un poquito de costado allá si no estábamos para la 1 tranquilamente, pero bueno, con el inconveniente de que nos arrancaba a la salida de boxe de la clasifica uno ya por ahí la cabeza la tiene en otra parte pero nada, agradecido a ellos, a todos los chicos que trabajaron, la verdad que trabajaron mucho a todos mis sponsors, sobre todo a mi viejo que estaba muy contento así que nada, agradecido a todo ellos, que sin ellos yo no podría estar acá Muchos decían que la pista en San Jorge va cambiando tanda a tanda ¿en el día viernes pasó lo mismo que dicen siempre? Sí, por ahí ayer, ayer estaba un poquito más la pista más rara creo que nosotros tuvimos una prueba ayer con el equipo y sí, la pista estaba muy fea y bueno, hoy fue cambiando, pero no tanto la verdad que éramos más nosotros los que elaboramos para el auto que para la pista ¿Dio el salto en qué momento el auto para que hoy día esté segundas? Para la clasifica, la verdad que por un par de inconvenientes iba a dar el salto en la segunda tanda, se dio una manguera de aceite y bueno, nos jugamos a la clasifica, la verdad que no probamos el cambio pero estábamos seguros que acertamos porque no había otra cosa para tocar así que nada, muy contento por eso Gracias Bueno, muchísimas gracias a vos por la nota y un saludo a todos los que están escuchando Tomás Vergalo, para ti ser la revista